Que fácil te sale mentir Mirándome a los ojos Sabiendo que estoy mal Diciendo que me amas Sabiendo que no es real Sin ser nada Uy que pendejo Pero confiaban Lo que decía Pero pues nada De nada por todo Y gracias por nada Que me llenó mames wey La neta dame un break No quiero estar perdiendo Mi tiempo al away Hoy yo te olvido por ley Y el perfecto wake and bake No es amanecer contigo Es amanecer con save Y es que ya no mames wey La neta dame un break No quiero estar perdiendo Mi tiempo al away Hoy yo te olvido por ley El perfecto wake and bake No es amanecer contigo Es amanecer con save Me cansé de buscar Alguien que me quiera Quizás lo que le dañe Mi cara se aferra Todo el mundo me lo dijo Que tú eras medio culera Yo me aferra a ti Y no te de cualquier manera Yo me dejé llevar Era rafla como el mar Por ti me tiré un clavado Y yo que no sé ni nadar No te miento Yo contesto Si me vuelves a llamar Pero pa' olvidarte Aposto si lo vamos a enrolar Te muestro interés Y tú se lo juegas Me quito de ti Y enseguida te pegas Llávate a la verga Y por allá te queda Que yo ando jangueando Y con gata nueva Te muestro interés Y tú se lo juegas Me quito de ti Y enseguida te pegas Llávate a la verga Y por allá te queda Que yo ando jangueando Y con gata nueva Yo te di mi corazón No te culpo por no quererlo Sino a mí Por tampoco hacerlo Y es que ya no mames Wey Planeta dame un break No quiero estar perdiendo Mi tiempo all away Hoy yo te olvido por ley El perfecto wake and bake No es amanecer contigo Es amanecer con seis No me llames más Es como que yo no existo Me siento mejor Desde que no te he visto El amor no es pa' mí Mejor yo no insisto Para mí el perreo La mota y el pisto No me llames más Es como que yo no existo Me siento mejor Desde que no te he visto El amor no es pa' mí Mejor yo no insisto Para mí el perreo La mota y el pisto Pisto Para, para me estoy Para más ahí Este, quedo chingón, ¿no? Dale, dale, pues ya terminamos Este Saca algo que hay que olvidar A la parte de personas Cabral No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Luego, mañana grabo el otro Saca algo que hay que olvidar